Y que onda gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un pedazo de video con la nueva actualización de Halo 3 que saco hace el 5 de agosto así que prepárense para ver unas buenas partidas, quiero pensar eso pero bueno vamos a darle y vamos a intentar sacar unas buenas partidas así que comencemos con Halo 3, bueno perfecto, así que vamos a comenzar ok, este nuevo modo de juego es este, escopetas y sniper, te llama Two Shotty Spur, algo si creo pero bueno vamos a darle y a ver que tal sale, le puse de todos los Halo para ver si ha un variado no soy muy bueno jugando este, estilo 3, pero bueno vamos a intentar sacar una buena partida así que vamos, a ver uno, perfecto, perfecto, bueno también entre, mientras juego y les comento a mi que yo, ahhh que bueno, nada más quería decirles que, a mi que yo te toca, aguanta, aguanta aguanta, 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 espérate, uuuh su mano wey, lo mandé a los Roblox, que bueno, que bueno pero bueno, nada más quería avisarles que este video tal vez lo vean otra vez un poquito tarde pero bueno, todo sea por un buen contenido, trato de, en se, de traer un buen contenido para el canal así que bueno, vamos a ver que tal sale esta, uuuh que buena, no me manches oye, yo no soy el mejor jugador de Halo, pero esta fue una buena jugada, no creo, jajaja bueno, está bien así que vamos a darle un poquito vamos a ver, también puse de, de Halo Richards, de Halo 4, así que pues, vamos a matarlo, ahí está otro, ah, ya me mató creo que este, este modo de juego va a estar toda una semana, así que prepárense para jugar bueno, también si quieren jugar este, mi gamertal, ahí también está, para que puedan jugar ah, eso quedó bonito, invítenme, nada más manden mi mensaje y pues, con gusto yo los acepto yo, yo no soy mamón, o creído, o no sé, este, así, ah, la mano wey, que he pedido con esos headshots los mande al Roblox, pero bueno ah, bueno, así que bueno gente pues, estoy pensando en ver si entre estos cuando estivamos Vamos a ver que resulta Ah mira por este video Un desafío Que por cierto los desafíos son una Una porquería Son desafíos muy pero muy Muy feos sinceramente Son desafíos sinceramente Que muy feos No te dan ya ni puntos casi De acuerdo lo que conté Son 10 puntos No más en total Que son muy poquitas pero Que va a traer de nuevo Yo digo que a lo mejor ya se está acercando un poco La actualización de Halo 3 o 10T para PC Y las nuevas cosas que van a salir Las skins Las nuevas Armas El softfusil El lado 10T el que se va a integrar A la colección de jefe maestro en partidas O así pero Pero vamos a comentar acá un poco la partida Ahora no entiendo por qué me tibagueé ese bato Ok ok Vamos a tibaguearle nada más para modo de castrar Chicos Y se movió Así que bueno que hay uno Ah la mano wey me mató Me mató wey que miedo Bueno aquí estamos Así que bueno Ya sinceramente no sé que comentar más de la partida Pero bueno intentaré concentrarme Y a ver que sale ¿No? Ah no manches Que chido Ok Ah triple muerte Ojo ojo Ah exterminio exterminio Mi mortacular Mi mortacular ¿No? Ya sé No Que tonto soy Ah mira un desafío hecho 39, 39, oh que bien Así que bueno gente, solamente nos faltan 9 muertes Y ganamos la partida Espero ganar la partida de este modo de juego En Halo 3 en especial en Halo Reach he jugado Pero en Halo 3 nunca Así que sería super bueno Así que aquí va el modo Pro Ok ok No gente 4, eh digo que si ganamos ya sería mucho Ya si nos remontan, uff Juro que si nos remontan ya es el cuarto Pero bueno ok, me están notando muchas veces Ojito ojito Así que vamos a intentar darle Este de hecho yo quería jugar así entre todos contra todos No había tanta gente Oye no tengo miedo Oye que bien Ya nos van a dar la vuelta Ojo que nos dan la vuelta eh Claro si ya ahora si vamos a ponernos serios Chavos Están dos aquí No me hanches No me hanches Wey no me hanches Wey neta Onde nos hagan una remontan Ya no puedo por nada Jai no En serio En serio No me han puesto aquí Vamos a secar Otro Está perfecto 46 Doble muerto Mi triple, mi triple ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A lo mejor yo soy muerto Ahí está Perfecto GG GG 25 muertes, nada mal Bueno, para mí No son muchas ni poquitas Pero son muy frescas Tengo que admitir que se ven muy frescas Así que bueno gente Pasamos a la siguiente A la siguiente ronda A ver que toca Ya sería solamente de Halo 2 Halo 1 también puse, Halo 1, Halo 2 Halo 2 clásico No, a ver, Halo 2 Halo 2 Anniversary, Halo 4 y Halo Rich Así que vamos a intentar Y a ver que sale A ver los créditos Bueno, a ver si gente, los dejo Y vamos a ver que tal con la siguiente partida Y bueno que tal gente Ya estamos aquí en la siguiente partida Y posiblemente la última Ahora toco de Halo 2 Anniversary Que bien, me alegro Porque es un modo de juego Que jamás he probado Pero está bien Vamos a intentar sacar una buena partidita Y a ver que tal, ¿no? Vamos perdiendo Pero perfecto, ya les dije como que Las tres primeras partidas Que me salgan las subiré Estén buenas o estén malas Pues yo ahí las subiré, ¿no? Así que hay que cumplir una promesa, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a intentar Me intentaré concentrarme A ver que tal sale Y mi equipo no es malo, sino que Sino que, por ejemplo Tiene algunas buenas Pero las fallan Pero cuando tienen difíciles, los matan Y yo tampoco no soy tan bueno Así que, bueno, está bien Sería super cool y super chido Si remontamos la partida, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar, vamos a intentar Así que, bueno No veo a nadie, no veo a nadie Se me está acabando el camo Perfecto No veo a nadie No veo a nadie ¿Dónde están estos vatos? Están arriba, a lo mejor A ver, wey, por acá A ver si están... Ay, se me va a acabar Wey, no veo a nadie, ¿qué pedo? ¿Dónde están? Ah, mira, está uno, a ver, mira, te ayudo, te ayudo Te ayudo, no te preocupes, amigo Amigo Te ayudo A mí me mató uno, ok, perfecto Ok No está nadie No veo nadie, gente Anda súper salado A mí está uno, bien, ya Después de 20 horas ya mató uno Así que, perfecto A mí me viene otro, perfecto Rache de cine Eh, amigo, tranquilo, tranquilo, te ayudo, te ayudo Aguanta, amigo, te mato, te mato, bien, perfecto Así que, perfecto Vamos a cambiar el rifle Por este Que está más cargado Y, amigo, no, no, ahí está Matándose con el contillador Veo que viene alguien atrás, pero no viene nadie Perfecto Así que, a mí ahí están los dos Lo mató, lo mató Lo mató, no Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar Lo mató con escopeta Bueno, mientras que le digo, este Si es así, si les gustó el video Recuerden darle like, comentar que les pareció O que les gustaría ver Unas futuras, futuros videos acá en el canal Los estaré leyendo Y con gusto, yo Yo les contesto, o si me quieren O si quieren, fue conmigo Ahí echamos unas partiditas Estoy, normalmente casi En la tarde, a veces en la tarde O dependiendo, si estoy conectado, pues Me quedo La tarde, pero bueno Así que Nada, voy a decirle Y lo voy a dejar con la partida y pues Este, a ver dónde estamos, chavos Me concentraré Y yo digo que si ganamos, ¿no? Así que, bueno, gente Espero que les haya gustado Recuerden darle un like y comentar Así que, bueno Vamos a intentar acabar la partida bien Y ahí no hay nada Así que, bueno, ahí te maté uno Así que, bueno Así que vamos por las últimas 5 Perfecto, perfecto Las últimas 4 Vamos amigo, vamos amigo Te ayudo, te ayudo Matalo amigo, matalo, matalo No, me mató Matalo amigo, bien Bien Ok, nos faltan 3, este 3, este Muertes Y acabamos la partida Perfecto Ah mira, cayó un pobrecito Ni se mueve Así que, bueno Matamos Solamente quedan 2 muertes Y ganamos Perfecto Así que, vamos a hacerla Así que, chicos Creo que este va a ser el final del video Así que, recuerden suscribirse Activar la campanita Este Darle like Y comentar que les pareció el video Así que, adiós Me despido Soy CirurinaM3 Mejor conocido como Ariel Cuando juego y me dicen Así que, adiós Le sẽ Lo 좋す Así que O hour Vamos aquí Decir so Gracias por ver el video.